¿Cómo estamos? Felicidades, bienvenidos a este gran festival, primer festival de cumbia mundial y bueno pues con mucho cariño desde México, Los Ángeles de Charlie Continuamos con este tema, se llama Un Sueño para Todos los Enamorados Bienvenidos Llorando, es que de un sueño te doy yo, ay, tanto Estabas tan bonita, con el vestido blanco, una vez te recale Estabas caminando con aquel, que un día, puso en tus manos un papel Que decía, amor te quiero tanto, y no soporta el llanto, si no me das el sí Él se acercó, te quiso dar un beso, será por eso que no te despertó Un sueño, un sueño yo viví, ay, niña, te escondejo a mí Sueñar, bueno te fue un sueño, hoy soy tu único adueño, yo sí quiero vivir Que un día, puso en tus manos un papel Que decía, amor te quiero tanto, y no soporta el llanto, si no me das el sí Y él se acercó, te quiso dar un beso, será por eso que no te despertó, vivo un ángel, sin el unidad Y ese sueño, ese sueño yo viví, ay, niña, te escondejo a mí Sueñar, que bueno te fue un sueño, hoy soy tu único adueño, yo sí quiero vivir Música Amor, amor te quiero tanto, y no soporta el llanto, si no me das el sí Y él se acercó, me quiso dar un beso, será por eso que no te despertó, vivo un ángel, sin el unidad Y ese sueño, por suerte terminó, un sueño, un sueño yo viví, ay, niña, te escondejo a mí Música Amándome, y tú te fuiste, hice mi vida, desde ese día, no supe más de ti Y me volví, y me volví, y me volví, ay, de morar, otra vez, desesperadamente Y me volví, acordar de ti, y me volví, ay, de morar, otra vez, desesperadamente Música Y me volví, acordar de ti, y me volví, a enamorar, otra vez, desesperadamente Música 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 Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Felicidades, bienvenidos a este gran festival Primer festival de cumbia mundial, y bueno, pues con mucho cariño, desde México, Los Ángeles de Charly Música